¡Suscríbete al canal! Vamos a conseguir insulina para una niña, ¿vale? Vamos a mirar aquí en el ordenador a ver si hay algún registro o algo. Voy a acercarme a echar un vistazo. Vale, vámonos. Venga. ¡Un balón de fútbol! Vale, ya vienen como locos. Ah, pues mira, están cerca. Si no te importa, vete a hacer puñetas. ¿Alguien más? Están sonando las campanas, chavales. ¿Sabéis lo que significa eso, no? Pues que queda poco para que anochezca. Me voy a ver en medio de la visión y de noche. Venga, rápido. Vale, la dirección del tipo está aquí. A ver. A ver. Por cierto, estoy sin botiquines. Vamos a hacernos unos cuantos. ¿Botiquines, botiquines? ¿Dónde están? ¿Botiquín natural? ¿Botiquín? Aquí. Vamos a hacernos dos, por lo menos seis. Es que como me encuentre con un batallón de los hombres de raíz, ya veis que con las armas de fuego te ponen las pilas los colegas. Vale. A ver. Nada, nada. Por aquí no, ese es abajo. Aquí. Ahí es donde vive el padre. Se supone que tendré que entrar por ahí. Sí, porque aquí no tengo acceso. ¿Y por aquí? A ver, ahí caigo al agua. Cuidado. Por aquí mientras. Joder, que tragazo. No me tío. 17 metros. El problema es tan como entro. A ver. 15 metros. Se va a hacer de noche y me vais a tocar las narices. Joder. Un balcón, una ventana o algo. Tiene que haber. A ver. Me dice que más arriba, en ese punto. Se va a complicar esto, chavales, eh. Se está haciendo de noche. A ver. Aquí. Genial, tío. Un cojones, entro. A ver. Es esa ventana de ahí. A ver. A ver, por aquí. Ahora me dice aquí abajo. Eso está de cachondido, tío. Ah, esa ventana de ahí. Vale. A ver. Joder, se va a hacer de noche, tío. Cago en la leche. Mira, ahí. Solo me faltaban los coléricos. Aquí ya lo ando por culo. Y ya estamos todos. A ver. La ventana la he visto. Ahí. Vale. Cuidado, que eso da calambre. Por ahí no puedo subir. A ver. Sube, sube. A ver. Ahora. Estamos dentro. Vale. A ver, hay el sol. No me jodas que ese es el padre, tío. ¿Ya? Vale. Aquí, eh. Se ha hecho de noche. A ver. Clavos. Eso que es. Grabación. Vale. Mira. A ver. Tenemos cuerda. La clava. Eso es un poco de vida. Esto no voy a dejar abierto. Vale. Ya, pero lo que tengo que buscar... A ver. A la vez que cerradura es difícil. Hay un pelín. Hay un pelín. A ver, hay. No. Un pelín más. Ahí está. A ver si está aquí dentro. Un machete militar y bolsa. Tiene que haber insulina en algún sitio. En la nevera, cojones. Eso. Nota de Ekrem. Arika, voy a la farmacia por la medicación de Alia. Luego a la pizzería Farad. Y luego recogeré a Alia de la guardería. Volveremos con la cena sobre las seis. Te quiero, cariño. Ekrem. Así que llegó a la farmacia, pero nunca recogió a su hija. Rupert, ¿dónde está la pizzería Farad? ¿Qué? Tú dame la dirección. Momento. Está cerca de la guardería Magic Fortress, en la calle Mercantile. Pues hay que salir, chavales. Nos guste o no. ¿Eso qué es? Hay que salir de noche, nos guste o no. ¿Coloritos ahí? Sí, coloritos por ahí. Genial. Venga. Lo que voy a hacer es subirme para evitar. Que venga no tocarme las narices. A ver. Eh, no se han desraído. Mira, por ahí. Yo creo que voy a estar más seguro si voy por los tejados. Venga, sube, sube. Que todos estos son puntos de agilidad. Es hay que por la noche se doble. ¿Hay alguien de color azul? Este es un superviviente. Está en esa ventana. A ver. Justo debajo. Vale, quieto. Aquí hay un superviviente o alguien. A ver. No, ¿dónde cojones? Esta puerta. Me dice justo arriba. Joder, si arriba no ha visto a nadie. A ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. A ver. Ahí me voy a hacer engancharme. Ahí va. Aquí no sé qué me está indicando aquí. A ver. De azul. Que me está indicando. Aquí. ¿Eh? Ahí abajo. Vamos a poner la luz y nos escondemos. ¿Qué pasa? Ahora me está buscando esconder algo. Ahí hay alguien. A ver. ¿Qué me indica el mapa? ¿Un encuentro o qué es lo que me indica? Me indica algo de azul, pero aquí en el mapa este no está. Eso es más rara, tío. Bueno, venga. No lo vamos a entretener. A ver. Genial. Me he saltado y no se ha bajado. Vale. Sube ahí. Sube ahí. Sube ahí. Eso a lo mejor será una misión secundaria o una cosilla por ahí. Una pisería, tío. Buena noche, tío. A ver. Ahí no voy a llegar con un salto. No voy a hacer tonterías. No. Cuidado. Agárrate, hombre. Pisería está. A ver. Estoy muy cerca, tío. Está ahí en ese bloque, en la parte de abajo. Vale. A ver. Llegaré con un salto. Es que de aquí yo creo que no voy a llegar, ¿eh? Venga, vamos a hacer un poco la cabra. Uf, pues sí he llegado. No me expliques cómo, pero he llegado. Para la pisería. Vale. Voy a aprovechar y me voy a dar un poco de camuflaje. No sé si funcionará por la noche. Vamos a ver. No me voy a ir. No me voy a ir. No me voy a ir. A ver. Estoy justo encima, ¿no? Sí. Mira. Bueno, buen salto. Sí, sí. Esta la pisería. A ver. Este hombre. ¿Tú eres el crema? ¿El padre de la niña? No. Sí. Insulina. Bueno. Perfecto. Qué calmadita está esta noche. Vale. Y ahí hay una zona segura. Que, por supuesto, voy a intentar controlar. Venga. Aquí. A ver. ¿Cómo accedo a la zona segura? A ver. Era ahí. Anda. Esto es una zona segura. Perfecto. Esta puerta. Vamos a cerrarla. Eso es. Así no viene gente. Vale. Uf. Qué marrón este. ¿Cuántos hay? No menos. No menos. Perfecto. Ya está, ¿no? No. Quedan todavía unos cuantos más. A ver. Por ahí nada. ¿Se ha ruido, tío? Vale. Están arriba. Ahí. Vale. Ya te he visto. Ahora se va por ahí a ver. Vale. Fuera. Bien. Genial. Desapercibido. Perfecto. Nivel de superviviente. Muy bien. Desacerrado. Queda uno por eliminar. Está aquí. Ya está, ¿no? Vale. Perfecto. Vemos los promos. Muy bien. Ya tenemos luz. Pues ya podemos quitarle el internet. A ver. ¿Qué cositas hay por aquí para coger? ¿Eso qué es? ¿Qué es? Súbete nada más. Una tubería. Vale. A ver. Ahora ya con esto. Mira. Tenemos un suministro ahí. Y la insulina. Que llevarla. Vale. No hay que hacer nada. Vamos. ¿Cuántos suministros hay? Uno a uno. Además está justo al lado de... en el punto de la misión. Genial. Subamos por aquí. Está subiendo, ¿no? Joder, cómo es cara. Ya lo veis, ¿eh? A ver. A ver el suministro. Ah, hay hombres de rice, ¿no? Para variar. Ahora los despachamos. Perfecto. Vale ya. Aumentario lleno. Tengo que ir a vender. R3 soltar. Fuera. Esto... Desmontamos, sí. Y esto también. Llego la chave. ¿Eso qué es? Muy bien. A ver. A ver. ¿Dónde está? Ajá, ahí. Tomar un petalazo. Vamos a tirarles unos petardos. Venga. El ruido le va a traer a los víricos. Y yo mientras tanto voy a hacer unos petarditos que necesito unos cuantos, ¿eh? A ver. ¿Dónde? Coste los molotov. También me miren bien. Ah, mira. Tengo que hacer... Tengo que hacer granadas también. Estupendo. Pues sí. Me voy a hacer un par de granadas caseras también. Y a ver. Los petardos... ¿Dónde estaban los petardos? Aquí. Ah, no tengo menaje de cocina. No puedo. Ahí se están pegando. Vamos a añadir un poco de calor a la cosa. Eso. Lo vais a quemar. Doritos. Unos y otros, por igual. Todavía no ha caído. Tengo que echar medievales de estos. Hijo de puta. Ahí va. Cuidado. Con todo lo que se mueren es complicado. Nos apartamos un poquito de justicia. Tengo un poco de justicia y... Tengo que ir. Tengo que ir. Vaya. Justo. El arma no se efectiva. Eh, peleados entre vosotros. ¿A mí? Perfecto. El machete militar me lo llevo. Hombre. Ahí lo voy a dejar. Vale. No viene ningún gigantón Aprovechemos Mientras lo oiga y esté por ahí A su rollo Un pelín más A ver ahí Me he pasado yo creo A ver ahí Ahí está Genial Necesito ir a una tienda a vender Venga, vamos para arriba Tenemos la insulina para la niña Estupendo Bueno, buena pista desde aquí Venga, tenemos Vale, vamos ¿Eh? ¿Dónde está este hombre? Aquí No me puedo creer que lo hayas logrado Se pondrá en bra A costa lo suyo, pero lo tenemos Sí, sí, es justo lo que necesita Yo me ocuparé de Ayla ¿Podrías entretener a los demás niños mientras estoy con ella? Bueno, es que estoy bastante liado Tú habla con ellos Eso es todo Ya les he dicho que eres un gran guerrero Una especie de caballero ¿Qué, qué? ¿Cuándo vuelve tu mujer? Todo irá bien Solo necesito unos minutos Niños Este valiente guerrero ha vuelto con un elixir curativo para Ayla Ahora él se quedará aquí para protegeros Mientras yo le administro el elixir a Ayla Pero... Espera No tardaré ¿Ya? Bueno, mira Tengo una misión secundaria aquí A ver... Tú, Kadim Hola, chico ¿Cómo te llamas? Kadim Kadim Me gusta ese nombre Tengo un secreto ¿Ah, sí? Yo también ¿Cuál es el tuyo? Soy un agente del SAI ¿Y el tuyo? ¿Me puedes traer unos bloques? Pero eso... No es ningún secreto Pero algunos están abajo Cerca del sótano Y el señor Rupert nos dijo que no nos acercáramos nunca al sótano ¡Nunca! Pero bajé a ver Y oí un sonido que daba miedo Y se me cayeron los bloques Están... Por todas partes ¿Podrías traérmelos? Anda que pides poco Pero... Lo intentaré Yo también oí esos... Esos ruidos cuando bajé Esos que seguramente... Mira ¿Cómo no? Son bloques de colores, ¿no? Se les ve fácilmente 4 de 9 Ese es el ruido Ahí hay infectados 8 de 9 9 No me la detectan ni siquiera Subamos Por aquí Por aquí Por aquí Toma, chavalín Aquí tienes, Kadim Todos los bloques que faltaban Gracias Oye, ¿se lo vas a contar a Rupert? Entonces, ¿me guardarás mi secreto? Lo de que trabajas para... ¿Cómo se llamaba? Tu secreto está a salvo, Kadim Pero voy a decirle a Rupert lo de los ruidos del sótano Yo también los he oído Vale A ver A ver, teníamos un nivel de supervivencia Un punto, punto De supervivencia A ver No he utilizado los potenciadores de las... De las hierbas Pero es que tampoco No lo veo muy útil, no sé A ver Gancho Aprende a crear y usar el gancho Para moverte por el entorno con más libertad Aprende a usar las trampas de valla eléctrica Venga, esto mismo Vale Vamos a ver ¿Dónde está Rupert? ¿Qué son esos ruidos del sótano? Ayla, está bien Ahora está durmiendo Necesita tiempo para recuperarse del todo Gracias de nuevo, señor Crane Jasmine, mi mujer Debe de estar por llegar Y sé que bregar con estos niños puede ser agotador Así que seguro que quieres seguir tu camino Aún no Pero es que nuestras reservas son muy limitadas Es demasiada responsabilidad para una sola persona, Rupert He pedido ayuda, llegarán en breve No hace falta Jasmine y yo nos las arreglaremos Rupert He estado abajo Ah, entiendo Lo siento, Rupert A veces me parece distinguir su voz entre esos ruidos Esperaba que se hubiera acabado a estas alturas Pero no pude hacerlo Es mi mujer Mi hermosísima Jasmine Esto tiene que acabar, Rupert Dejaría que me matara antes de mover un dedo para hacerle daño Dame la llave del sótano Joder, es la mujer que está infectada, tío Por eso dice Está por llegar, está por llegar Y no viene nunca Es la mujer que está transformada, tío Venga, vamos a ver A conocer a su mujer Hombre, yo entiendo que es un palo para él también ¿Dónde estás? ¿Eletricidad? Bueno, aquí yo creo que puedo usar armas de fuego Joder, no está todo nada ¿Dónde está esta mujer? Ah, vale Esto es para cortar la electricidad Está al otro lado del pasillo Cuidado que nos puede salir en cualquier momento Intentos, posibles ruidos Vale Vale, está aquí dentro Está ahí dentro ¿Puedo cerrar esta puerta? ¿Esta? No ¿Esta? Ahá, ya la veo Un zombie no vale para él No sufras Vale Vamos a ver qué hay aquí Eso es Joder, tengo un inventario lleno, tío A ver ¿Qué me puedo quitar? A ver El líquido inflamable este No vale para, fuera Y este hacha para desmontarlo Sí Vale Vale Bueno, vamos a ver qué cosas puedo conseguir aquí A ver Tiene que haber algo interesante Nada Fuera eso Vaya por ahí Vámonos Vaya con el armero, ¿eh? Todos tienen un secreto que ocultan ¿Dónde está? ¿La has encontrado? ¿Has podido ayudarla? Ahora descansa en paz Gracias De parte de los dos Espero que De alguna manera Me perdone por lo que hice O por lo que no hice Bueno, la historia es que yo te estoy ayudando Porque supuestamente Me ibas a preparar armas Pero A ver esta niña ¿Te vas a ir de verdad? Tengo que irme Pero unos amigos vendrán a ayudaros Llegarán muy pronto ¿Y si los coge el troll? ¿Qué troll? Hay un troll gigante ahí abajo En el estacionamiento Hace mucho ruido Y da miedo Así que nos cuesta dormir Pues eso no es bueno Creo que voy a ahuyentarlo No puede haber troles En el aparcamiento ¿A que no? No, señor Un troll En el aparcamiento Difícil pone Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? Un troll en el aparcamiento A ver Ese es el troll Nosotros podemos ser honestos Vale A ver Ya viene un idiota Quedaday Jetejitos Otro idiota más Vale Viene otro Espérate A ver Venga, venga Sube Sube, sube Campeón Vale, viene Verás que golpe Ay, qué cabrón Ahora ha dejado de subir Encima de abajo Ya no hay víricos ¿No? Vale A ver A ver el troll ese que tenía Todo bien aquí Ah, ese no era el troll ¿Qué? Hostia Este es el troll Genial No puede ser tan fácil No puede ser tan fácil ¿Verdad? Joder Un demoledor de estos Que son unos cabronazos Ha matado Un demoledor Chetao Porque me ha quitado Ciento y pico Con un golpe O sea Un demoledor muy chetao Vale A ver cómo lo hacemos ¿Dónde estás? Trollete Trollete Ajá Ahí está nuestro amigo Me está tirando pedrolos ¿Sabes? Necesito explosivos Para abrirle Un boquete Ahí Me la lanza Toma Esto va a ser mejor Que me... Que me te dé camus Deja que se me dejará de paz ¿Qué tal si le doy? Ahí se le da Ahora vamos a tirarle Molotov No lo he dejado bien Uff Está muy blindado el tío Este no va a tocar las narices Lo estoy viendo unir Vale A ver Mira Tengo esto Joder Corre Muévete Una bestia Se me bajan de verizopis Tienes la de mí Ha condenado A ver Otra vez Me ha dado Tío Me están rodeando Muévete 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 Los puñeteros víricos Como el tío No deja de hacer ruido No hace más que atraerlos Se ha quitado Eso Ya queda el tío Sopino Por lo menos Venga Lánzate Venga Joder Joder Tío Que le parió El troll este Bien Bien Aquí va Hostia Que me ha hecho un combo Tío Ahora vuelte Morre 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 Que voy a hacer Voy a quitar a estos Y que se me va a ver el camuflaje El camuflaje no funciona Con el troll Es que es muy rápido Se gira muy rápido El cabrón Van a tomar por culo No No ha caído No ha caído He pensado que sí Pero no Levántate Esa mala bestia Entrará aquí Venga A ver Es que no tengo Para tirarle nada Tío A ver Necesito granadas O algo así A ver Que tengo por ahí Granadas congelantes O tóxicas Venga Vamos a hacer cuatro tóxicas De estas A ver Y dos congelantes No creo que la ganada Pero bueno A ver Que más tengo por aquí Nada Vamos a hacer Vamos a hacer botiquines Sí Sin problemas Puñetero troll Se está poniendo A rublo A ver Ostia Que me tira un coche Tío Que me tira un coche Tío Solo sé si le hace algo ¿Qué ha pasado tío? ¿Cómo es posible que me tire un coche si está al otro lado del contenedor tío? Qué cosa más rara tío Qué cosa Qué pirula me acaba de hacer el juego ahí Qué pirula me acaba de hacer el juego el condenado Pues no te vas a ir así A este me lo cargo yo Pero vamos Puñetero troll Va a estar condenado Te oigo Estás ahí ¿No? A ver Si no Es que lo Si el problema son los puñeteros víricos tío El veneno ese no hace nada Y ahora me viene el rojo Está apuntando un jaleo el tío Que te voy a tirarle A ver las granadas Estas Estas Es que no le hace nada tío No sé cómo pero me ha dado tío Está bien magentuza aquí Ha complicado la vía Toma Toma Coyeja que está metido a ti Por inmeci Venga Cuidado el coche Tengo la escopeta que no me acordaba tío Esto sí que le va a hacer pupa Por la piqueta Mierda Mierda Es que no me dejan tío No me dejan tío Hacer puñetas hombre Ven para acá Campeón No le hace nada tío ¿Y tú dónde sales? Cabronazo No le hace nada tío No le hace nada tío No le hace nada a la escopeta tío Increíble Ya lo veis Está blindado el bicho No me queda otra tío Con la espada esta Ahora Ya Ahora sí Ahora tengo la cabeza descubierta Venga 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 Ahora sí Te va a hacer pupa La escopeta Hacer puñetas El troll Un troll menos Me ha tocado la nariz Los niños dan más trabajo De lo que pensaba Qué gran verdad Mira Han llegado tus amigos Así que me voy a quitar El gorro de mago Y me voy para el taller Quiero que te reúnas conmigo allí Tengo una deuda pendiente contigo Y va siendo hora de pagarla Allí nos vemos Pues sí No está nada mal No está nada mal Porque me han tocado la nariz Es el puñetero troll Vale ¿Dónde está el taller de este tío? Que me tiene que conseguir Al más Con silenciador Que eso me va a venir de perlas Que es por lo que me he metido Todo este embolado A ver ¿Qué pasa? ¿Que no subes? Bueno Vamos por aquí Si total voy con el camuflaje Ahora ya no voy con el camuflaje Vale A ver ¿Dónde está el taller? Vuelve a ver A ver A Rupert Voy por arriba Me he metido por arriba Ahí no puedo subir Por aquí Venga A ver Todo recto Venga Mierda 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 tío Pensé que me podía apoyar Para saltar hacia adelante Y talegazo como de tío A ver si me deja cerca Por lo menos De Rupert Venga ¿Dónde estoy? Punto de habilidad Nivel de potencia Este Vamos a coger El rebolino Vale Sí Este es el refugio Que Vale Vale Vámonos ¿Por dónde se salió aquí? Ese Vale A ver No puedo subir ¿Por ahí tampoco no? Vale ¿Desde dónde estoy? A ver La forma más rápida de llegar Pues todo recto Y de verme un poco a la derecha A ver ¿Puedo subir ahí? Sí Sí Por aquí pasé Venga Rápido Esto debía ir por aquí Intentar hacerlo rápido Pues muchas veces te pegas No Por ahí no Esta vez voy a ir No puedo saltar Tengo que subir Lea alta Aquí es donde me he caído antes Y otra vez me he vuelto a caer Porque No sé por cojones Nos ha quedado ahí No mal que esta vez Tenía más vida A ver Agua no No, no No, no 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 Vale Ya viene un pesado persiguiéndome Tío Taller de Rupert A ver Ahí hay una puerta abajo Eso es lo que me está diciendo Justo ahí abajo A ver Apóyate la valla Genial ¿Cuál es el taller de Rupert? Vale Vale Este es ese Se me está apuntando aquí Se ponen estos Sin vergüenza Vale Vale No me dejes tranquilos Fuera ¿Tú también? Fuera War ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí? A ver ¿Cómo debo en el centro ahí? No hay ventana Tendrá que haber una puerta trasera Digo yo Vamos ¿Aquí? Sí Vale Aquí está el señor Rupert Menos mal Rupert ¿Qué tal? Me alegro de que estés aquí Me hiciste el favor del siglo en Magic Fortress Para eso estamos Y yo estoy para recompensártelo Así que echa un vistazo Y si ves algo que quieras Es tuyo Invita a la casa Esto me vendrá de perlas Gracias Gracias a ti Y mucha suerte Creí Diseño filo celestial Bueno, bueno, bueno A ver ¿Qué es eso? A ver Vamos a ver Bueno, bueno, bueno Tenemos un montón de cosas para abrir Vaya Inventario Si es que tengo que ir a ver A un vendedor Tío A ver ¿Qué me puedo quitar? A ver Este, por ejemplo Lo rompemos Este también Ese también Ese también Ese también Este fuera Este fuera Esta fuera Uff 377 daños Sí, pero No, fuera Ahora, ya tengo uno Me llevo la pistola americana Se llama naranja Ya sabéis que son las mejores Bueno, he ido a la razón Rifle de la policía Con camuflaje Buena elección A ver qué más hay por aquí Rifle desértico De la policía Buena De color naranja Eso me gusta Me gusta el color naranja ¿Qué más hay por aquí? Eso es ¿Ya está? ¿Es lo que hay? ¿Tres armas? Y lo del silenciador Que es lo que quería Principalmente A ver No, eso que ni que hay Atrás Unición No hay nada más Bueno Vamos a echar un vistazo A esas armas A ver Este Precisión 75 Comparado con el que tengo Pues es exactamente igual Lo único que es naranja Se le podrán poner Mejor y mejoras Vale Ese para vender La pistola alemana Es igual que la que tengo 118 159 Null Esta es la que conseguí ahora 60 85 Cadencia de tiro Precisión Pues casi que me quedo con A ver Joder Me parece mejor la alemana Vale Y no hay nada más ¿No? Resomunición también Inventario Y aquí no hay nada más Para coger Bueno Pues esto es todo Aquí lo dejamos El capítulo de hoy Tengo que ir a un vendedor Así que seguiremos El próximo día En inventario En misiones De momento Encuéntrate con Michael Las alcantarillas Vendas y medicinas Toygar Vale Por echarnos Por echarnos Un minutillos Y seguimos el próximo día Cuidado mucho Tengo que ir a un vendedor Tengo un vendedor Teatrilla